Música Candela nace en 1989 como una iniciativa de comercio justo. El movimiento de comercio justo recién se estaba lanzando en el mundo básicamente con café y nosotros consideramos que era posible también incluir el concepto de comercio justo dentro de un modelo empresarial para poder avanzar y ese fue el inicio, sin embargo un par de años después nos encontramos con la maravillosa Amazonía. Entonces nuestro modelo de negocio parte básicamente en esa concepción de tomar lo mejor de una empresa privada nacional donde el valor y la rentabilidad son conceptos súper importantes, pero donde los conceptos de rentabilidad no es lo único porque hay conceptos de rentabilidad social y rentabilidad ambiental que hoy en día empiezan a tomar cada vez más importancia. Nuestro producto más importante es la castaña amazónica que internacionalmente se conoce como nuez de Brasil. Brasil fue el primer país en exportarlo, por lo tanto acuñó el nombre en esos conceptos, pero son tres países que tenemos una oferta interesante a nivel mundial. El Perú es uno de ellos y básicamente en la región de Madre de Dios. Por lo tanto este primer acercamiento a la Amazonía en nuestra creación fue básicamente en Madre de Dios donde nos mostró este potencial amazónico fabuloso. La nuez de Brasil tiene un mercado internacional de más de 70 años y sin embargo cuando llegamos será un sector bastante maduro que considero que hemos colaborado de alguna forma en darles nuevas curvas para su desarrollo. Años después, hace como 15 años más o menos, decidimos diversificar a otras áreas de la Amazonía, pero también a otros productos, entendiendo que el valor del bosque en pie no tiene realmente muchos, tiene muchas posibilidades y no solamente la castaña o nuez de Brasil. Entonces empezamos a diversificar y al diversificar encontramos nuevas cadenas de valor. Estamos en varias regiones, nuestro reto y uno de los desafíos que tenemos para los próximos años es estar en 100% de las regiones. En ese momento estamos básicamente en 7, pero vamos creciendo y avanzando. Y en los últimos 7 años también, gracias al avance de ProPerú y ADEX, es que hemos ido diversificando en mercados, encontrando en el mercado asiático un gran potencial. Es un mercado difícil por horarios, más difícil que el europeo, por horarios y por cultura. Sin embargo, es un mercado del concepto de superfoods y de salud está ampliamente interesado. Por lo tanto, ese ha sido y seguirá siendo el desafío para los siguientes años. La expolimentaria siempre es una vitrina importante, siempre. Uno no sabe lo que llega a la expolimentaria, pero a nivel nacional e internacional. Sin embargo, para nosotros la expolimentaria no solamente porque venimos participando en ella en los últimos 15 años ininterrumpidamente, es importante porque para nuestra construcción de marca a nivel nacional, y hay muchos visitantes nacionales, y sin duda los visitantes internacionales también lo son. Entonces, para nosotros la construcción de marca y tomar nuevos contactos a nivel internacional sigue siendo interesante la expolimentaria. Los invitamos a conocer un poco más de nuestra oferta a través de nuestra página web candelaperu.net a través de las redes sociales en Facebook Candela Perú, Instagram Candela-Perú y LinkedIn Candela Perú.